Después de que Daniela Spanik denunció haber sido golpeada en la cabeza a las afueras de los juzgados por un desconocido, bueno, ahora ya se compartió el retrato hablado del presunto agresor, y la ex actriz ha dejado claro que levantó ya una denuncia, está preparada para llegar hasta las últimas consecuencias. No te envías. Si usted lo ve, llame. Lalo. No, perdón, perdón, pero es que falta más detalle en el dibujo. Parece dibujo animado, sí, pero pues es un retrato, digo, autorizado por ella, eso es lo que ella recuerda de la persona que la agredió, ¿no? No se rían, ¿cómo son? Bueno, ya, silencio, ahí te veas. Bueno, es que sí, es un retrato hablado. Búsquenlo, si lo vio, búsquenlo. Y luego le llama a Disney. A ver, me está pasando algo como que en el salón de clases te contagia. Yo quisiera saber, fue enfrente a la Alameda Central. Saquen las cámaras. ¿Dónde están las cámaras? Eso sería más importante. Sería mejor. ¿Dónde están las cámaras? Porque no lo vio, y si se la golpeó por la espalda, ¿cómo lo vio en esa parte? Con todo respeto, no lo entiendo. Bueno, porque en esa parte puedes preguntar, ¿no? Como características de quién, porque finalmente corre, ¿no? Y había más personas que le pudieron haber ayudado. No sé si las cámaras son más efectivas, ¿no? Pero creo que obviamente las cámaras funcionarían mucho más eficientemente. Ya ves todos los choros de Adame, de me golpeé con uno, con otro, entonces se dejaron de venir 25 en todas las patadas de bicicleta, entonces llegó alguien con un tubo por atrás y me pegó. Sale la cámara donde él tira dos patadas, las falla y le rompe en el hocico. Esa es la realidad. El día de hoy, el abogado de la contraparte de Adame, de dos hombres que fueron agredidos por Adame y por responder a la agresión están en la cárcel. Eso es increíble. Solo en este país pasa. Solo en este país pasa, ¿eh? Oigan, bueno, pues ahora hablemos, porque luego de que la cantante Alicia Villarreal reveló que con el divorcio de Arturo Carmona fue uno de los eventos más dolorosos de su vida, ahora le preguntamos a él qué opina de esto y eso fue lo que respondió. Veamos. De primera mano platicamos con Arturo Carmona, a quien nos compartió su sentir, ahora que forma parte del elenco de Grandiosas el Musical. Siempre era como que mi sueño, ¿no? El estar dentro de un musical, sí, con el temor de, sí canto, pero nunca lo había hecho públicamente y bueno, para ello me estoy preparando obviamente pues para tener esa seguridad vocal, de conocer bien mi voz. Tengo de coach vocal a María del Sol, entonces imagínate una gran maestra, una gran cantante, una gran artista y pues me da muchísimas tablas, me da muchísima tranquilidad tenerla como respaldo y el saber que me está ayudando a conocer mi voz, mi rango, conocer mi color de voz, mi tesitura para poder saber dónde llegar, dónde subir, dónde octavar y todo eso. Entonces, pues bueno, me da, me entusiasma muchísimo, pero a veces ese nervio rico que te hace activarte. Por otro lado, el actor opinó sobre las recientes declaraciones de su expareja Alicia Villarreal, quien aseguró que su divorcio fue uno de los episodios más tristes por los que tuvo que atravesar. Mira, hay dichos muy trillados, pero muy ciertos y por algo existen, el tiempo te va madurando, el tiempo te va enseñando, el tiempo sana todo, viene la madurez también, nos damos cuenta en el momento cuando reflexionamos de aquel pasado, de aquel momento donde tal vez tomamos decisiones apresuradas, donde tal vez no teníamos esa madurez para llegar a ese rompimiento, muchas cosas, ¿no? Fue muy doloroso, obviamente, porque nos casamos con la ilusión de que fuera para siempre. Yo no es, bueno, no sé ahora, pero la gente se casa para siempre, para estar unidos para siempre. Es como yo fui educado y fue educada ella. Entonces, cuando viene esta ruptura, obviamente para mí fue un fracaso de mi vida, en mi vida, que me dejó gran enseñanza. En ese momento te duele muchísimo, en ese momento no logras entender muchas cosas. Finalmente, Carmona afirmó que para él también fueron momentos complicados, pues se tuvo que enfrentar a la opinión pública. Cuando fue una boda, fue una unión matrimonial pública, pues obviamente participa todo mundo en opinar, lo que cree que es, lo que se rumora, lo que se dice. Entonces, nadie, y creo yo, está preparado para que todo un país o toda una nación o todo un continente, porque al final la famosa era ella y todo el mundo la conocía en todas partes, pues la gente opinaba, entonces la gente decía. Y entonces uno no tenía la preparación a veces de lidiar con eso, más que refugiarse en Dios, que fue lo que me tocó hacer. Me agarré durísimo, fuerte, para poder lidiar y poder soportar, aguantar. Y sabía que en un momento íbamos a platicar, en un momento nos íbamos a ver a los ojos, en un momento íbamos a estar en otra madurez, educando a nuestra hija en circunstancias distintas, pero creo que hemos triunfado en ese sentido. Y habrá que recordar el escándalo cuando Carmona y Alicia Villarreal se casan. Sí. Al siguiente día, abre los ojitos después de una noche de boda, una noche loca. El boda. Ajá. De la noche de boda, abre los ojos Carmona y ve que Alicia Villarreal era divorciada. Además, se le había olvidado a Alicia comentárselo. Es un pequeño detalle que como se me olvida, ¿no? Pero todo el mundo lo sabía. Pues son cosas de mi pasado. Todo el mundo lo sabía. No, eso fue el escandalazo, por lo menos públicamente era no sabía que estaba divorciada Alicia Villarreal. Pero él siempre, siempre ha sido un caballero, la verdad. O sea, en la forma de responder y todo siempre. Porque incluso durante el divorcio, pues es cuando sale esta canción, ¿no? De Te quedó grande la yegua y entonces todo mundo volteaba con Carmona. Y la verdad es que él siempre caballero, se mostró pues tranquilo, esperando a que bajaran las aguas. Al día de hoy tienen una muy buena relación. Pues incluso Carmona es socio de Cruz Martínez, que es el actual esposo de Alicia Villarreal. Se llevan súper bien. Sí, conviven los tres cuando... Porque, bueno, Arturo va y viene entre Monterrey y Ciudad de México. Cuando está en Monterrey, está en casa con todos. La relación también muy cercana con su hija. Es un gran papá. Y yo tengo ganas... Y este matrimonio... Claro, y un matrimonio que duró solamente dos años, que fue tan mediático, que para Alicia Villarreal fue muy complicado porque justamente tenía la crisis del grupo Límite, que estaba saliendo del grupo, que estaba en proceso de divorcio, un divorcio que ella dijo no querer, que ella sí que se divorció aún amando a Arturo Carmona. Y miren, afortunadamente, el tiempo lo ha curado aparentemente todo. Y ahora yo quiero ver a Carmona cantando porque de lo que lo he visto, canta fellito. Yo también me sorprendí. ¿Cómo? ¿Canta fellito? Nunca lo han escuchado cantar. Pero es que más bien no canta. O sea, yo creo que no canta. A mí me llamó la atención que dice que... Voy a hacerle como él hace voz. Ahí dos, tres, ¿no? Allá no. Pero no está dándolo todo sin ensayo. No, pues no. No, pues no. No, pues el do de pecho lo tiene bonito. Bueno, hablando con el tema de lo del musical. Sí, del musical que va a cantar. Por eso decía que el do lo tiene no sé cómo. Octavar dice. Uno de los máximos vendedores que hay de música hoy por hoy es Santa Fe Clan. No me das que es un barítono, ¿verdad? Valentín Elizalde, demos un ejemplo también. Pero sí, o sea, más... No, pero no en un musical. Saludos a mi querido Santa Fe Clan. Quiero una entrevista contigo. Ya ves, diciéndole que... Ya ves, sí canta. A ver, yo lo he visto en show a Santa Fe Clan y tiene canciones como súper pegajosas y un buen show. Pero ponlo en un musical, creo que no. Es una estrella, Santa Fe Clan, hoy por hoy. Es, yo creo que una de las cinco estrellas más grandes de este país. Tiene razón, creo yo, estoy de acuerdo contigo, Erika, porque en efecto, lo que ofreces a un público de teatro musical es eso, voces, o sea, que canten. Pero también estoy recordando a un Jesús Ochoa con la familia Adams, que no cantaba, pero ni tantito. Y ahí estaba. Entonces... Digo, y aquí, Plután Coaza, cuando hizo la de Bésame, Bésame Mucho. Ah, sí, claro. Bésame, Bésame Mucho. Sí, como más recitaba esta noche. Recitado, sí. Digo, Carmon es buen actor, eso sí. Como Mayer, cuando hacía Aventura, era el papel de Bugambilia, que decía, o sea, primero era Tomás y que salía, luego... Que tampoco cantaba. Palomo. Tomás y Precioso. Precioso. Sí, luego Libertad Palomo. Así es, hermoso. Muy bien, también. Javier, que paz descanse, no cantaba. Cantaba, pues. Y después, pero Mayer, era señora, le llaman señora, porque, o sea... Por recitar mejor, hermano. O sea, recitar, o sea, ni siquiera tararearla. Entonces, Arturo Carbona va muy bien. Sí, en comparación. Pues, habrá que esperar, ¿no? Lo digo, porque tampoco somos... A lo mejor tomó clases y nos va a apantallar. Ojalá, Carmona, le tapen la boca al lado. Por favor.